Bueno, buenos días. Varios agradecimientos creo que corresponden. En primer término, a todos los que son estudiantes de este doctorado, puesto que significa una apuesta enorme, ya que este doctorado es la primera vez que se cursa. Es apuesta que significa la complementación de universidades de tres países, universidades distintas con trayectorias diferentes, que al momento de iniciarse el doctorado no nos conocíamos demasiado. En ese sentido, quiero felicitar a ustedes como estudiantes de haberse tirado a esta pileta y estar llegando ya a la tercera etapa. La primera en Italia, la segunda en Cuba, la tercera acá. En ese sentido, me parece que esa apuesta ha sido extraordinaria de parte de Alberto, de Alberto Giasanti. Y la verdad que estamos admirados de la visión que ha tenido, del esfuerzo que ha hecho y de la posibilidad de enhebrar estas realidades distintas en función de un objetivo común. Así que nosotros, como Universidad Nacional Arturo Jauretche, le estamos infinitamente agradecidos, Alberto. Y quiero agradecer, por supuesto, la presencia del embajador de Cuba, del embajador de Nicaragua, del cúnzul italiano en La Plata, y del agredado científico de la Embajada de Italia, que están expresando ya, no solo a nivel de universidades de estos tres países, sino a nivel de los propios gobiernos, el interés que hay por una iniciativa de estas características. Mis agradecimientos también tienen que referirse a la tarea interna de la Jauretche. Sobre todo Mariano y Franco, que han hecho esfuerzos importantes para que esto funcionara. Agradecerle a la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales que nos están dando alojamiento. Y ustedes, invitados, estudiantes, verán que están presentes autoridades de nuestra universidad, profesores, trabajadores de la universidad, que van, en algunos casos, tener actividades con ustedes en los próximos días, y en otros casos, simplemente están escuchando esta reunión. Porque para nuestra universidad, participar de este doctorado ha sido un paso adelante enorme. Nosotros, desde el principio, hemos hecho mucho hincapié, no solo en la docencia, sino también en la investigación y en la internacionalización. Pero la internacionalización, una cosa es que haya un intercambio de docentes, que un docente visite otro país, que haya una pequeña estadía. Y otra, muy diferente, es un proyecto de esta envergadura, que requiere varios años de desarrollo, no solo individuos, personas, sino una estructura y una, como les decía antes, una apuesta, un compromiso de permanencia de ese doctorado. En ese sentido, Alberto, la verdad es que nosotros estamos enormemente satisfechos y, por supuesto, si se renueva esta propuesta de doctorado, contá con nosotros para acompañarte, y si se amplía, mejor que mejor, pero estamos dispuestos a colaborar en todo lo que fuere necesario, puesto que es una iniciativa, en una época en la que se habla mucho de individualismo, en una época en que el neoliberalismo está primando en muchas de nuestras mentalidades, bueno, aquí encontramos una experiencia solidaria, una experiencia de tres países que tienen ritmos, perdón, de cuatro países que tienen ritmos de crecimiento, de avance, con características a veces diferenciales, y que, sin embargo, pueden asociarse para una iniciativa de estas características. Para nosotros, esta iniciativa, como les digo, tiene una importancia mayúscula. La internacionalización, les mencionaba, pero además algo que ha sido muy caro a la concepción con la que nace nuestra institución. Muy bien, el embajador de Nicaragua lo mencionaba Arturo Jauretche, un intelectual argentino que ha estado muy fuera del establishment universitario, del establishment académico, y que uno de sus ejes de pensamiento era simplemente llegar al mundo desde los problemas propios. No partir desde el mundo hacia la Argentina, sino exactamente al revés. Y esta idea de observar los problemas cuando se hace docencia y que eso va a incrementar las posibilidades de interrogarnos sobre problemas de investigación es un alimento extraordinario. Muchísimas veces nosotros, sobre todo los países periféricos, tendemos a despreciar nuestras propias experiencias y tendemos a endiosar experiencias de otros países. Y entonces, simplemente, ignoramos, negamos los problemas que tenemos. Desde el principio, nuestra universidad ha adherido a esa concepción. Que uno podría decirla esquematizando una relación particular entre teoría y práctica. Pero es más que eso. Por supuesto, hay un hincapié en una forma pedagógica del conocimiento. Que el conocimiento no sea solo libresco, sino también en la práctica. Pero además hay una preocupación permanente por el entorno, por nuestro pueblo. Cuando nace esta universidad, asumimos un compromiso muy fuerte con los municipios de esta zona, que comprenden aproximadamente un millón de personas donde no había educación superior. Y desde el inicio, nosotros impartimos la enseñanza de modo tal que la teoría y la práctica se fueran correspondiendo. Esta concepción se ha expresado permanentemente en dos grandes planos. En un plano es en el aula, en la docencia. Y en otro plano es la actividad de uno de nuestros centros. En la docencia depende muchísimo de las características de las disciplinas. La relación entre teoría y práctica en el área de enfermería, de medicina, es una. En las ingenierías es diferente. Pero tenemos experiencias desde las más complejas a las más sencillas. Las más sencillas, por ejemplo, nuestros estudiantes de ingeniería le enseñan a muchos de nuestros habitantes de origen muy humilde cómo hacer las conexiones eléctricas en sus casas. Para que haya menos riesgos. Las más complejas los otros días en el área de salud y en el área de las ingenierías. En bioingeniería se desarrolló a través de una impresora 3D la columna de un paciente de modo tal que los cirujanos pudieran ver esa columna antes de hacer la operación porque era de una complejidad enorme. Bueno, en un extremo y en el otro. Y en el medio uno puede observar distintas características. Y le traigo dos ejemplos en donde no están presentes las ciencias sociales. Que es fácil pensar desde la Argentina al mundo en las ciencias sociales. Más difícil es hacerlo en las ciencias duras. ¿Qué significa el desarrollo de energías alternativas desde acá? ¿Qué significan los problemas eléctricos desde acá? Etcétera, etcétera, etcétera. Les traigo estos ejemplos porque muchísimas veces no están presentes en la actividad oficial de la universidad, sino en el desarrollo cotidiano de las catedras. Un profesor con esta concepción de pronto hace una práctica en tal barrio, en tal lugar, en una plaza, etcétera, etcétera. Actividades que tienen que ver con el conocimiento en ese momento de los estudiantes, con las posibilidades, con las disponibilidades que hay. Y esa concepción de que las cátedras también estén por fuera de nuestra universidad requiere de un contexto especial, una relación muy particular entre el territorio, el pueblo, la clase empresaria, la clase política nuestra, incluso la iglesia en esta zona y nosotros. Esto es el conjunto de las organizaciones sociales y políticas y económicas, sindicales y nosotros. Ese contexto, esa base, ese entorno es imprescindible para el desarrollo de nuestras actividades y desde el principio la hemos tenido. La verdad que la relación que tenemos con todas esas instancias no significa un problema para nosotros. Y les digo más, muchísimas veces hay muchas actividades que se hacen directamente desde las cátedras sin el conocimiento ni del rector, ni del vicerrector, ni los directores de institutos. Los docentes tienen esa concepción. Y me parece que ese es un elemento central a la hora de pensar desarrollo humano sostenible y desarrollo local. Esto es una forma de enseñanza que significa, la enseñanza significa a la vez transferencia y por supuesto queda como sustrato, como posibilidad, temas de investigación. En la universidad nuestra tenemos un conjunto de programas de investigación que en general, yo diría, surgen de esas prácticas. No en todos los casos, pero en una proporción enorme surgen de esas prácticas. Pensemos que el contexto de nuestra institución, como les digo, influye sobre un millón de habitantes con niveles culturales bajos. Y entonces, por ejemplo, en unas materias iniciales que nosotros tenemos se llama prácticas culturales, que consiste ni más ni menos en familiarizar a los jóvenes con prácticas culturales no habituales para ellos, pero a la vez con jerarquizar, valorizar prácticas culturales propias que ellos mismos a veces no son conscientes de tenerlas. Este ida y vuelta es vital para nosotros. Esa es una de las grandes formas en las que nosotros podemos relacionar la enseñanza con la transferencia de nuestros pequeños conocimientos. La otra manera es a través simplemente de lo que nosotros le llamamos el Centro de Política y Territorio, que por ejemplo, en el día de ayer se reunió el Consejo Superior nuestro y aprobó el próximo programa de lo que llamamos UNAJ Vínculo, o sea, concursos sobre algunos temas. Esta ya no es la primera vez que lo hacemos. ¿Cuáles son esos temas? Economía social y solidaria, promoción de derechos, educación y cultura. Promoción, prevención y atención de la salud, soluciones tecnológicas a problemáticas sociales y productivas, hábitat popular y ambiente, género, que son algunos de los temas que recién Mariano contaba que se van a desarrollar en estos días. Esto es, tenemos dos formas de acercarnos. Una, directamente en nuestros planes de estudio. Esto requiere características muy especiales de nuestros docentes y ese contexto. A veces hacemos hincapié exclusivo en las características de nuestros docentes, pero requiere esa situación previa de confianza mutua. Y la segunda manera es la que les digo, a través de, directamente de promover investigaciones, transferencias desde algunos proyectos o de investigación o directamente de transferencia a través de estos programas. Este compromiso de nuestra universidad, la verdad, es que nos da resultados. Nos da buenos resultados. Nuestros estudiantes, a pesar de que la nuestra es una universidad que tiene solo 10 años, yo creo que es imposible crear una comunidad universitaria potente en tan poco tiempo. No, eso sería una mentira. Pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Hay un compromiso grande de los docentes. Esta metodología nos permite que nuestros estudiantes no sean de los peores de la Argentina. Ejemplo. En nuestro país hay 6 universidades que hacen ingeniería en petróleo. Y las grandes empresas petroleras, por supuesto, dan becas. La vez pasada conversaba con uno de los responsables de los que dan becas de una de esas empresas inmensas. Creo que la más grande de la Argentina. Y nos decía que de las 6 universidades, nuestros estudiantes son los segundos. Bueno, podemos estar orgullosos con eso. Cuando vemos, por ejemplo, los concursos, la vez pasada, ahora cito, el área de salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires respecto a la enfermería, a nuestras estudiantes les va muy bien. El Hospital Italiano de Buenos Aires es de los más importantes de la Argentina. Son pequeños ejemplos. No es que somos la universidad top, ni mucho menos. Simplemente estamos en un camino correcto y también atribuyo ese camino correcto a esta metodología de trabajo. Por eso nos parece tan importante este doctorado. A nosotros como enseñanza propia, de una manera egoísta, lo digo, como modo de enriquecer a nuestra universidad, nosotros apostamos que este doctorado y posgrados análogos a esto o este mismo doctorado que vaya creciendo, es un elemento central para nuestro desarrollo. Así que, de nuevo, señores embajadores, cónsules, Alberto, de nuevo quiero insistirte en mi agradecimiento. Y estudiantes, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.